Hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris con una agresión bastante bonita, preciosa, exquisita, se me ha quedado pillado el juego, bien... Vale, vale, ya está. Bienvenidos un día más a Pokémon Reloaded. Necesito ir para allá, pero me voy a caer, ¿qué te apuestas? Ah, no. Vale, pues toco el botón, porque puedo. Joder, Dios, es que soy retrasado yo también, tío. Más repel, a tomar por culo, a tomar por salón. Abre esto, sí, no, no abre esto, no lo abre Rodex, vayaste. Vamos a mirar eso. Hemos bajado hasta aquí, vale, mierda. Pues nada, vamos a afrontarnos a él. Creo que puedo darte alguna información, pero antes de derrotarme. Bueno, vale. Este por lo menos me va a decir algo. Oh, psíquico. Pa. O sea, somos tipo planta, o sea, si hace algo de tipo planta no me hace nada, pero... Tipo psíquico, ahí ya te jodí, te jodí yo, te jodí yo, te jodí yo, pa. Tipo agua planta, porque es ludicolo, porque él lo vale. Au, pa. La verdad es que un tipo planta agua depende cuál sea el mayoritario, así pasa, o sea... Es que puede que le joda un tipo fuego, o puede que no. Depende. Un tipo planta, pues... Este debería hacer milagros, ¿no? Sí, sé que tengo que hacerle puño fuego. Primero le voy a hacer una super poción. Para no curarle... ¡Uis! Joder, qué malo soy, ¿no? Ahora voy a ver cuándo... Ah, le he quemado, le he quemado. Buah, le quito más... Es que es el problema, o sea, le quito más... ¡Ay! ¡Hijo puta! Le cuesta menos hacer... ¡Ay, qué puto! ¡Oh, qué perro! Me ha jodido... To. To. Vale, perfecto. Truco. Intercambio de objetos en caso de que ambos lo tengan. Hmm... Podría interesarme, ¿eh? No, no me interesa. Ya aprenderé... Ladrón con alguien. Nunca imaginamos que Newtool se descontrolaría y se escaparía brutalmente. Ni siquiera nuestro director, el Dr. Karp. Hace ya unos tres años que recuerda que el 10 de marzo, como si hubiese sido ayer. Es que ayer fue el 10 de marzo. Una Ultra Ball... Bueno, ya tengo 50 y una. Ahí debería haber guardado antes. Bueno... No pasa nada. Diario 20 de febrero. Newtool es increíblemente poderoso. El nuevo y misterioso patrocinador de nuestras investigaciones. Está muy interesado en él. Giovanni. Aunque parece una persona muy importante. No ha querido decir quién es. Parece que estuvo presente cuando el primer Newtool fue engendrado. Normal, porque fue el que encargó la... La investigación de mi... Bueno, vamos a venirnos por aquí y vamos a... ¡Vamos a tocar todos los botones! Agujero que veo, agujero que meto a dedo. Ay, joder. Me acabo de una hostia. Venga. Yo enseño a mí a todas muchísimas cosas del mundo Pokémon. Es increíblemente lo rápido que aprendía. Es lo suyo. Es un Pokémon mega psíquico. O sea que tiene... No me tiras regalos. No me tiras... Uff, menos mal. Toma. Es que un Pokémon... Es que Delivir no... Es... Tipo volador. Si Delivir no puede volar. ¿Qué me estás contando? Ah, me ha quitado 8 nada más. Bueno, no está mal. Ahora un Pokémon tipo normal. Toma. 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 Y ahora voy a cambiar a... Ararara. Ararara. Uff. Toma. Y te quemo. Y luego se... Uy, uy, uy. Ahí me ha esquivado demasiado bien, eh. Venga. A tomar por culo, eh. Venga. Con dos Cujans. Venga. Eh, bueno. Echa de menos a Newton. Se entretenía haciendo malabrismos con 5 voltoff en el aire. Pero si había algo que realmente le encantaba. Eran los combates Pokémon. Joder, le torturabas ahí estando... ¡Tú! ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Tienes que hacer lo que te digo! Y el pobre, claro. Pues al final se hartó. Y dijo, una polla. Voy a seguir yo aquí. Y se fue. Vale. No. Aún sigo sin poder estar ahí. Por suerte tengo el súper repelente. Y no... Cada dos pasos me... Me agreden. Porque madre mía. Si no sería un puto sufrimiento. Puedo irme por aquí, pero voy a irme para abajo. A ver si me estoy... Dejando... No. No me estoy dejando absolutamente nada. Rudex eres gilipollas. Te están encerrando todo el paso. Y te dejas. Que eres... Subnormal. Vamos. Vale. Aquí ya he estado. A ver si está mirando a la pared como vergüenza. Vale. Esto es el principio, ¿no? He de... De entenderlo. No. Es el principio. Vamos por arriba. Vamos por arriba. Uy. Casi me caigo por ahí. Creo... Entiendo de que ya he abierto esto, ¿no? Sí... Lo he abierto. Diario 28 de febrero. Newt insiste en que quería salir del laboratorio. Está empeñado en que quiere explorar el mundo para conocer todos los Pokémon que existen. Jefe insiste en que no lo perdamos de vista ni un momento. Nuestra investigación sigue su curso. Pero avanzamos realmente poco. No sabemos cuánto tiempo más lo podemos retener aquí. Joder, pero siempre está la cosa de... Pues... Hazle algo. O sea... Esto ya no es un laboratorio. Es una simple mansión abandonada. Pues... Tan abandonada no está, ¿eh? Que estáis muchos por aquí. Toma. Que no me tires cosas. Que no me tires cosas. Voy a utilizar a Psycho. Sí, hombre. Toma. Una puta basura. Uy. Y con esto mucho menos. Vale. Pues voy a volver con Shiftry que... Vamos. Oye. No te duermas. Que estamos en medio de una pelea. No te duermas. Que no te... Como la puta. Que no te duermas. Hala. Por dormir. A ver, es tuyo. Otro. Vamos, no me jodas. Toma. Toma. No. Me va a reventar el Hortamen. Es que me quiero gastar las super pociones. Porque no me sirven para nada. Por cierto. En el banco estoy teniendo ya mucha pasta, ¿eh? No creas que tengo poca. Ahora mismo tengo un sueldo bastante bueno en... Bueno, aún no. Aún no lo tengo. O sea. Ahora mismo si... Si me pusiese un poco mejor en... A pegar contra Pokémon... Hostia. Esta es la evolución. Provo pase. Me está reventando. Así que voy a utilizar a Rocky que sé que puede contra el que la hace. Pa. No sé si me entiendes. Pues nada, pa. Si te estoy quitando más vida de lo que tú te estás recuperando, tío. Pa. Pues nada. Ay, qué gente, tío. Ya está. ¿Qué tal? Aunque ahora mismo esto es una casa abandonada. Los científicos que trabajamos en el antiguo laboratorio seguimos viviendo aquí para recordar viejos tiempos. Entonces no está abandonada, pedazo de subnormal. Voy a guardar la partida. Ah, vale. Perfecto. Sí. Vamos a tocar el botón. Vamos a tocar el botón. Ah, vale. Hubiera caído un poquito más para acá. Bueno, no pasa nada. Está todo controled. Entonces... Ya se está activado bien. Me tengo que volver a meter por aquí. Vamos a irnos para abajo. Que había muchas zonas. Estaban cerradas. Vamos a ver. Vale, aquí ya no está cerrado esto. Así que... Tóxico. Todo si quieres tóxico. Asqueroso. Vamos a tocar también todos los botones. Vamos a tocar todos los botones. Y si no, el método ruso. Le pegamos de hostia todo hasta que algo funcione. Bien. Por aquí es. Joder. Pedazo de... Salaca, ¿no? No hay nada. 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 Debería poner... No hay nada interesante. No hay nada interesante. O algo así. No sé. No sé. Unas huellas me han parecido muy raras que estuvieran ahí. Eh... Aquí. Joder, el expositor, tío. Nada. Really? Una cocina. Y un viejo. Ese parece el jefe. Profesora Kugui. Oh, Kugui. Pone Kuri, pero... Déjame que te enseñe un par de cosas. Es que creo que era de, en plan, los Kugui. Oh, oh. Estás jodido. No sé a quién me refiero porque a lo mejor me revienta ahora de una hostia. No. Me ha reventado yo de una hostia. Y no he dado tiempo a que se iluminase toda la pantalla. Qué bien. ¡Hala! Qué puto. Ha venido con... ¡Ay! ¿Era tu novia? ¿Qué te pasa? Está... Está en falla el tío. Era su novia, tío. Era su novia. Ha dicho, ha reventado a mi novia, puto. Y me revienta la cabeza. Plas. Pero claro. Los amantes de Toril. ¡Hostias! No. No, 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 no. Eh... Voy a enviar a Rocky y... Esto me lo cargo yo en un momento. ¡Uepa! Mira, pa' ti. Me ha hecho un... Una... Y te jodes porque te reviento. Nope. Pa' ti. ¿Qué te ha parecido? Día soleado... Y me curo. Porque lo valgo. ¿Qué te ha parecido? ¡Eh! Uish, casi me da. Hala. Hace puñetas. Perfecto. Cugui. Poco después de que Newton se fuera, dejamos todas nuestras investigaciones al Dr. Caerb. No... No le sentó nada bien que no dejaran tirado de esta forma. No se ha jodido. A mi tampoco me gustaría. Voy a investigar. Vale, vale. Así que... Estás investigando a Newton. Pareces demasiado joven para ser investigador. Podría darte información muy valiosa sobre Newton. Pero demuestra... Pero demuestrame primero tus habilidades como investigador. Solo si respondes correctamente a estas preguntas te haré información. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se llama la isla donde estamos ahora mismo? La flecha. Ahí la flecha. La isla. La isla jungla. Qué coño. Segunda pregunta. ¿Cuál es el origen del Mewtwo que tuvimos en este laboratorio? Hijos de dos Mew... El origen del Mewtwo. Ah, vale. De dos Mewtwo, de un Mew, de un Mewtwo. Pero nada en un laboratorio. Vino de... Tercera pregunta. ¿Qué poder posee New? Puede viajar en el tiempo, puede conceder los deseos, puede intercambiar las almas de dos seres vivos. La verdad es que la primera creo que es Celebi. La segunda Celebi. La tercera creo que es Hirachi. Puede transformarse en cualquier Pokémon y tiene el bolsillo mágico con Pokémon dentro. Con objetos dentro. Cuarta pregunta. ¿En qué se te tenía Mewtwo para pasar en el rato? Hacía manavares con Bortor. Resolvía a Sadoku. Joder, cuando yo te combatía contra Pro... Estudiaba arquitectura. Quinta pregunta. ¿Cuál es la obsesión de Mewtwo? Estar guapo. Combate Pokémon. Coleccionar sellos. Destruir cosas. Encontrar a sus padres. No, encontrar a sus padres no porque ya les hemos visto. Joder, dejame en paz. Con respecto a nuestro jefe. La persona que financia nuestras investigaciones. Estaba aquí todos los días. No estaba interesado mucho en Mewtwo. Una polla que no. Quería dejar en libertad a Mewtwo. Jajaja. Siempre iba con Super Saiyan. Supongo que era. Séptima pregunta. Pero déjame en paz. ¿En qué fecha ocurrió el incidente de Mewtwo? En marzo. Fue en marzo. Última pregunta. Déjame en paz. ¿Por qué Mewtwo quería irse del laboratorio? Quería irse porque se aburría mucho aquí. Bueno. Quería conquistar el mundo. No. Quería conocer a todos los Pokémon. La E. Sí, ¿no? Todas. Lo siento, pero no has aceptado todas las preguntas. Debes seguir investigando un poco más. Si hablas con los científicos y los diarios que he repartido por el laboratorio. Seguramente obtengas las supuestas que buscas. Hijo de puta. Este. Este. Este quest es una puta basura. A ver. Isla. Flecha. Vale. Eso está bien. Hijo. De Mewtwo. Poderes. Convertirse en otros Pokémon. Entretimiento de Mewtwo. Hacer putos malabares con los Voltor. ¿Vale? Obsesión de Mewtwo. El... Combates con Pokémon. ¿Vale? Cosa del... Del... Jefe de... Que qué le pasaba al jefe. Tenía que decir que... Siempre estaba acompañado de su Persian. Pero vamos a ver. Eso jamás lo dicen en los... Fer, tronco. No. No. Jamás has dicho en ningún diario que está un Persian siempre con él. No me jodas. Ay. Creo que te merece ya una explicación. Si que te reviento la cabeza gilipollas. Estuvimos... Estuvimos con Mewtwo algo más de un mes. La semana en la que yo lo considero casi como un hijo. Y soy tan retrasado de que mi hijo está por ahí. Al que considero como hijo. Puede destruir el mundo y estoy haciendo con quest de mierda porque soy gigipollas. Le inculcamos una infinidad de conocimientos asombrosas y no mías. Porque si no estaríamos... Tendríamos un año para prepararnos para sus ataques porque yo soy subnormal. Cuanto más le enseñábamos más quería aprender. Porque como cogió mis enseñanzas pues era subnormal. Los combates Pokémon la apasionaban. Poco a poco se fue haciendo más y más poderoso. Ya que como le inculcaba yo conocimientos. Dijo pues para eso me voy yo a combatir y que le den por culo a este gigipollas. Conforme iba luchando con los Pokémon de los científicos. Llegó a tal punto de que se asesinó con ser más poderosos en toda costa. No tranquilo ya no voy a decir nada más. Que quería viajar por todo el mundo para hacerse más fuerte. Mewtwo deseaba explorar todos esos lugares que enseñan nuestros científicos y conocer a todos los Pokémon que existían. Me está dando información que ya se espera hacer subnormal. Pero nuestro jefe no quería dejarlo escapar. Así que Mewtwo se enfadó y escapó destrozando parte del agrobatorio. Seguro que después de tres años habrá explorado mires de ciudades. Si ha vuelto a la jungla de nuevo es porque necesita dar un paso más allá. Vamos a ver. Es que me está diciendo cosas que ya sé. Qué información me estás compartiendo para hacer subnormal. Es que te pegaba dos hostias. No muy lejos de aquí en la jungla hay una partícula de poder moderada. Joder, por fin me dices algo que me interesa. Se lo conoce como el nombre de la partícula. Víctor. Nuestros estudios indican que Mewtwo podría evolucionar si entrenara en contacto con ella. Aunque solo era una hipótesis. ¿Evolucionar? ¿En serio? Sin duda está buscando una manera de evolucionar. Conozco a ese Pokémon demasiado bien. Es demasiado listo. Estoy seguro de que lo conseguirá tarde o temprano. No tengo nada más que te interese. Te deseo mucha suerte. Y hemos perdido valioso tiempo de mi vida en esta gilipollez. Muy bien. Rin, Rin. Qué coño miño. Líder Fer. Vale. ¿Qué quieres Fer? Ahora dices, perdón por lo del Persian. No, ¿verdad? ¿Has averiguado muchas cosas? Eso es genial. Quedamos en el centro Pokémon de Ciudad Wesson. Y me lo cuentas todo. No olvides que tu trabajo es muy importante para llevar a cabo. Polen misión. Ahora nos vemos. Sí, es que se ve que ha pillado una catarro explorando y tiene la garganta tocada. Claro. Es que no puedes ir sin... No puedes ir sin bufanda Fer. No puedes. Joder. Mira que te lo tengo dicho. No te vayas por ahí sin bufanda. Jamás me lo has dicho. Eso, calla. Joder. No me dejesen mal en mi canal. Cojones. En serio. Me ha puesto un poquito de mala hostia eso de... He perdido tiempo en una subnormalidez como la Catedral de Burgos, ¿sabes? No... No sé. Me ha tocado un poquito la polla, he de decirlo. ¿Es por aquí? ¿Por dónde se sale? ¡Oye! ¡Oye! ¿Por dónde se sale? Ah, vale. Es un... Es más arriba. Más arriba. ¿Más arriba? No. No es más arriba. Ah, sí. Sí. Joder. En serio. Y la flecha. Pues vamos a usar vuelo que no me apetece para nada. Venga. A tomarlo. Venga, vámonos. Vuelelo. ¡Viva! ¿Dónde me ha dicho que estoy aquí yo? Por cierto, vamos a llamar al banco. A ver cuánto tengo de pasta ahí metida. Para que lo veáis. Saludos. Está hablando con el banco Star. Estos datos de la cuenta de Rudex. Dinero... El dinero en cuentas son de 2.864,34 euros. No, no es el partner. Tranquilos. Gracias por confiar en nosotros. Vaya, todo mal por culo. Eh... LeaderFair. Nada más dicho. ¡Hola, Rudex! ¿Has obligado a muchas cosas? Eso es genial. Quedamos en el centro Pokémon de Ciudad Wesson. También lo cuentas todo. Vale. No olvides que tu trabajo es muy importante para divertir. Vamos para allá. ¡Hola, Fer! Joder, eres alto, ¿eh, Fer? ¡Rudex! Si quieres averiguar información interesante. ¿Puedes hacerme un pequeño resumen? ¡Claro! Que Mewtwo intenta... No, no. Como yo lo diría. Mewtwo intenta evolucionar mediante una partícula vital. Tira. Vamos. Sobre el origen de Mewtwo decir que salió de un huevo que encontraron unos científicos del laboratorio de Isla Flecha. Creen que podría ser el hijo de Mewtwo con otro Mewtwo. ¡Un momento! Poco antes de que Mewtwo destruyera la tienda Pokémon, en el pueblo Andara, creo que había otro Mewtwo. Solo fue por un instante, pero me pareció ver que llevaba una capa o algo así. Pues ahora que lo mencionas, a mí también me parecía sentir que alguien más estaba observando la escena. Pensé que eran imaginaciones mías, pero ahora que conocemos la historia de Mewtwo, es posible que el padre de Mewtwo también esté en la jungla. Te he interrumpido. Perdona. Continúa tu historia. Veamos. En su estancia en el laboratorio jungla, los científicos enseñaron a Mewtwo un montón de cosas sobre el mundo de los Pokémon. De repente, hace tres años, Mewtwo escapó destruyendo parte del laboratorio. Nunca más supieron de él. El director del laboratorio conoce bien a Mewtwo y está seguro de que su objetivo es evolucionar, para hacerse más poderoso aún. También me ha dicho que esto sucede si entre en contacto con la partícula vital. Esto me ha obligado a buscar diarios, a hablar con sus científicos, para poderme hacer un test, para ver si podríamos esto mientras se intenta acabar el mundo. ¿Cómo te quedas, Fer? Entiendo. ¿Qué me entiendes, Fer? No tiene lógica lo que me ha hecho el profesor. Todo eso es muy interesante. Buen trabajo, Rodex. Gracias. Oh, stop it. No tenemos tiempo de perder. Tenemos que impedir a que Mewtwo encuentra partícula vital. Ahora tienes prohibido guardar la partida. Te jodes. Según tengo entendido, ese artefacto se encuentra próximo al pueblo regulo. Es un parque llamado Parque Vital. Debemos estar allí cuanto antes. Nuestra siguiente misión será la vigilancia. Nuestra prioridad será encontrar al hijo de Mewtwo. El Mewtwo padre. El Drap Gappa no parece ser una amenaza en este momento. Lo dicho. Nos vemos en el Parque Vital. A ver si me toco un jarabe para dos. Estoy jodido. ¿Parque Vital? ¿Parque Vital? ¿Dónde está el Parque Vital? ¿Parque Vital? ¿Parque Vital? ¿Parque Vital? ¿Partícula vital será, no? ¿Será? ¿Ha dicho partícula? ¿No? ¿Soy retrasado? Se acabó el efecto del repelente. Bueno, por ahora no. A ver, ¿ya me dejas? Hay mucha gente viniendo a los pueblos de la jungla. Así que debemos impedir que los poderosos Pokémon que pueblan la isla se acerquen a la civilización. Toda precaución es poca. Y sí, soy un... Hemos cambiado la guardia. Por eso te dejo pasar. Ah, gracias. Vámonos. ¿Por aquí aparecerá el Diglett? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No habrá eso. No caerá esa breva. Pues vámonos por aquí. Vamos a coger esto, que es súper repelente. ¡Super Millhouse! ¿The fuck? ¿The fuck? ¡Qué susto, tú! Así que tú eres Rodex. Corvo Negro solo era un novato del Team Requiem. Ahora que estás en la lista negra del Team Requiem, debo acabar contigo. Lo siento, chaval. Te voy a reventar la cabeza. Hostia, ya empezamos mal. ¡Soy gilipollas! No he curado a mis Pokémon. Y me va a tocar usar una cura total. Y aún así, te voy a reventar el orto. Payaso. Ah, es la evolución del... Que no me toques con esa mierda. Toma, pulpo mierda. Basura. Basura. Que eres una basura. Mira, mira, mira. Mira como una basura. Mira, 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 mira. El Team Requiem. Supuestamente Requiem es como... Es que me acuerdo de... Ha pegado a la puta pared. Requiem supuestamente es algo de muerte o algo así, ¿no? Requiem es que a ti empache era... Descanso. Descansa en paz, ¿no? Supongo. Ah, claro. Es tipo siniestro. Claro, claro. Tiene lógica. Claro. Si tiene lógica, pues muere. Ups. Casi me das, eh. Casi. Me da, muere. ¡Uepa! Bueno, pues ya que estamos... Un personaje inicial contra otro, ¿vale? No te importa. No, ¿verdad? Venga, hasta luego. Uepa. Pa. Que no, hombre. Que no mereces la pena. ¡Uelolo! Me da pa' la... Toma. Toma. ¡Uelolo! ¡Uepa! Casi me das, eh, cabrón. Toma. Y toma otro. Y te has comido una valla de cidra. Y no te has servido pa' nada. Bueno, sí. Esa hostia no me la hubiera comido si hubiera tenido la... Si no me... Si no te la hubieras comido, ¿ves? ¡Esto no ha estado nada bien! Adiós. Adiós. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué puerta astral es esta? Bueno, pues lo vamos a dejar ya por aquí. Es que no quiero seguir más por si acaso pasa algo raro, extraño, inusual. Ya, dejo de hacer sinónimos porque me puedo tirar aquí toda la puta vida. Así que nada más. Espero que haya disfrutado muchísimo con este vídeo. Recordad que... Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Y quién sabe lo que nos puede pasar en el siguiente capítulo. Mewtwo. El hijo. Conseguirá evolucionar. El Team Recken. Conseguirá. Sus planes. Seas cuales sean. Que por lo menos son los únicos que no me han explicado cuál es su plan cuando... ¡PALCROP! Acaba de... ¿La han dejado? La madre que me parió. Todo esto y mucho más en el siguiente capítulo. No lo perdáis. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!